Buenos días, amigos. Acompáñenme. Hoy voy a pasar a mis mascotas. Vamos. Eso, Hércules, tú puedes. Vámonos, vámonos. Iniciamos la travesía. ¡Ándale, ándale! ¡Cámínalo! ¡Ándale! ¡Cámínalo! ¡Vente! ¡Cámínalo, Hércules! ¡Vente! Ya está anunciando que hay extraños. ¡Quítose ahí! ¿Quién se está sacando los mocos ahí? ¿Acaso eres tú? ¿El ser amado? Ay, ¿qué es eso? Estoy grabando. Salí ahí. ¡Tené mucho miedo! ¡Ah, son las vacas! Van a llegar una corretiza. ¡Ay, ay! Me caigo. Ah, sí, aquí están. Miren, son las vacas. ¡Buenos días, señora! ¡Aca! ¡Uy, uy! ¡Ándale, Hércules! ¡Ándale! Aquí vamos a atravesar un mini arroyito. ¿Qué hará con el huracán John? Pues sí, crece un poco. Miren. Vamos, vamos, Hércules. Tú puedes. ¿Por el lodo? ¡No! Por acá, por acá. Por acá. Ay, que por el lodo no. Una casita. Ya hemos subido a esa loma. Próximamente nos vamos a grabar subiendo. ¡Ándale, Hércules! No te metas al monte. Ahí se ve. La ciudad. ¡Dale, apúrate! Hércules. ¡Ay, una auría de perros! ¡Nos van a matar, Hércules! 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 Ahorita regresando a un cafecito con un bolillito, con mantequilla y azúcar. ¡Nos van a matar, Hércules! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, hay puro lodo aquí! y muy resbaloso, Hércules. ¿Desde dónde sale toda esa agua? Brincale, niño, brinca. ¡Ay, Hércules! ¿Por qué te estás metiendo al charco con agua? Camina, bebé, camina. Ahí tienes que brincar, Hércules. Sale mucha agua limpia de aquí. Y yo sufriendo de agua, mira. ¡Ay, creo que de aquí ya nos vamos a regresar! Ya cargo los tenis llenos de lodo. Miren para allá los edificios de colores. Son nuevas construcciones. Y allá el centro. Estamos en lo alto. Eso, Hércules, róbate la cámara. ¡Ay, una avispa! ¡Una avispa! ¡Ay, una avispa! ¡Quítate, avispa! ¡No! ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, no! Está bien grato. Recomendación del día. Cuando salgan a caminar al campo abierto, no usen perfume, por favor. Ya mero me atacó una avispa. Punta Poniente. ¡Ay, sí! Está bien feo. Ni siquiera hay paso para los carros aquí. ¿Cómo va a pasar esa moto que viene ahí? Esto lo vamos a ver. Eso, Hércules, a la orilla. Eso. Sí, no, no hay paso. Ni las cuatro pueden pasar. No estés peleando, bebé. ¿A quién le ladra a Hércules? ¿Por qué quieres pelear, bebé? ¿Por qué? ¿Por qué quieres pelear si estamos descansando tantito? Ahorita los voy a llevar a mostrar allá. Ahorita, ahorita seguimos caminando. ¿Por qué lloran? No lloren. ¡Ay, Alfredita! ¡Hola! ¡Ay, me da mucho miedo tocarlo! Este es un parquecito, no sé. Pero le falta mucho amor, pero se ve bonito. Están las banquitas para que te sientes. Y ahí el helicóptero sobrevolando. Estamos a unos días del huracán John. Que ya ha pasado, pues, para allá. Los estragos del huracán John. Los estragos del huracán John. Y ahí el huracán John. ¡Hola! Gracias. Gracias. allá arriba? ¿Tú vives para allá arriba? Ah, ¿y no hay elote? ¿Eh? ¿No hay elote? Sí, son de calabaza. ¿Y cuándo me vende elote? ¿Qué delote o hasta le cuándo? Ahora pues. ¿Cuándo? ¿A cómo? La docena está a 35, creo, o está a 30, ¿por qué? Ah, pues una docena, pues. ¿Qué? ¿La de mi totalía se la llevó el río? ¿Vale, Saer? No, Pele, por favor. Era calle aquí y lo desbarató. Ahora ya no se puede pasar ni las cuatrimotos que ahorita iban a pasar. ¡Niños! 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 Y así es, viejones. Vamos a buscar. Vamos a buscar el ojo de agua. Mira cuánta mariposa. Y aquí es camino de gente. ¡Niños! 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 ay papá llevamos cerro arriba con que tomen coca miren que bonitas eso no me lleva ningún ojo de agua y porque faltaste el trabajo y ahí está el cerro que se derrumbó y tumbó la casita y 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 Ya me cansé, ya me cansé. Ya me cansé, ya me cansé. Bueno, aquí derecho, está ese árbol y ahí estaba la casita antes. Vivía una señora con dos niñas. Y mira cómo se... Con la lluvia, en la parte de ahí, todo eso se derrumbó el cerro. Y yo me voy allá. Bueno, amigos, ahora estamos de este lado del cerro, donde se deslavó. Y miren, aquí en el suelo, aquí ya empieza la grieta donde se va. Me imagino yo que se va a empezar a deslavar más. Miren, está profunda la grieta. Y ahí el cerro que se desgajó. Se deslavó, perdón. Todo eso. Ese cerro fue el que le cayó a la casita allá abajo. Vengan, vamos. Con mucha precaución. Vamos a ver más de cerca. ¡Ay! Miren, ahí está el agua brotando. Ahí viene el agua. Cómo se ven los pliegues de la tierra que se fue desgajando el cerro. Y allá está el pedazo que estábamos viendo de allá enfrente. ¡Ay, no! La fuerza de la naturaleza. Es maravillosa, pero muy desastrosa. Estos fueron de las lluvias del huracán John. Miren, compramos elote recién cortados, frescos. ¡Ay, ay, ay! Me voy del lado. No los he pagado. Ahorita vamos a regresar a pagarlos. Pero toca hoy elote. Elote hervido con mayonesa y queso. ¡Elotes! ¡Vámonos! ¡Ay, amigos! Hasta aquí el video de hoy. Vengo bien cansada. Pero la ganancia de hoy fueron que compramos elotes frescos. Vamos a ver qué tal salen. Porque dice el muchacho que se aguaron. Hoy aprendí una palabra nueva. Recuerden que todos los días aprendemos cosas. Dejemos lo malo y aprendamos de lo bueno. Les deseo éxito en su vida. No se les olvide activar la campanita de notificaciones. Seguirme en mi canal de YouTube. ¡Ay, amigos! Estoy cansada. Darle pulgar arriba. Y... Bueno, vamos a otro video. Muy bien cansada de trabajar, maldita. Esto es como si nada andan. Miren. Y yo llena de lodo. Chao, bye. No se les olvide, ¿eh? Darle pulgar arriba para que YouTube nos trate bien. Bye. Ay, ay. Miren, me acabo de encontrar el tazo dorado. De aquí del fraccionamiento, estoy adquiriendo amérnicas. Está verde, pero está bien fabulosa entre ácida y dulce. Tiene mucha vitamina C, consumanla. Bueno, ya. Adiós. Chao. Chao.